El próximo 21 de mayo celebra el Día Europeo de la Red Natura 2000 y ten un gesto por esta gran red de espacios protegidos. Entra en la web www.naturadosmilday.eu y envíanos tu foto haciendo una mariposa con las manos, porque un pequeño gesto puede cambiar el mundo. Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000 Red Natura 2000